Aquí, en el campus de la Universidad de Baratón, en Kenya, está la escuela BIS. Esta escuela se ocupa de los niños de los estudiantes universitarios y de la comunidad. Shadrach tiene seis años. Es una estudiante de BIS. Le gusta jugar con sus amigos y participar en las actividades de la escuela. Cada día, Shadrach camina mucho para llegar a la escuela. Ha decidido estudiar bien porque su sueño es ser un piloto y un doctor algún día. Este es Abigail. Tiene 13 años y también asiste a la BIS. Sus padres son estudiantes en la Universidad Adventista. A Abigail le gusta mucho aprender aquí. Los dos, Shadrach y Abigail, estudian mucho en su escuela. Cada día, los dos estudiantes caminan para volver a casa para comer. No hay suficiente sitio para preparar la comida para todos los estudiantes, así que solamente unos pocos pueden quedarse en la escuela para comer. Los demás vuelven a sus casas, andando más de dos kilómetros por día. El camino es largo y en muy malas condiciones, así que es difícil para los niños caminar tanto. Después de la comida, los estudiantes vuelven a sus clases. Las clases son pobres y en malas condiciones. Cuando llueve, el agua entra en las clases. Estas condiciones dificultan el aprendizaje. Como puede ver, los estudiantes están deseando aprender, pero las instalaciones no les ayudan. Ellos necesitan un lugar donde puedan aprender confortablemente, sin tener que preocuparse por el tiempo y el trayecto para volver a casa para comer. Parte de vuestras ofrendas del 13º sábado irán destinadas a construir nuevas clases y una cafetería para estos estudiantes. Estudiantes como Shadrach y Abigail serán capaces de quedarse en las escuelas felices durante todo el día. Parte de vuestras ofrendas también ayudarán a construir un edificio para alojar a los estudiantes casados y sus hijos, como por ejemplo Abigail, para que puedan vivir más cerca de la escuela que tanto les gusta. Por favor, ore por estos proyectos en Kenya y ore por estos estudiantes de la BIS. Gracias por vuestro apoyo a la misión de la Iglesia Adventista del 7º día. Gracias por ver el video.